Poco antes de ascender al cielo, después de su resurrección, Jesús categóricamente afirmó a sus seguidores, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? La promesa de Cristo fue que sus discípulos recibirían poder para realizar su misión como testigos, comenzando por Jerusalén, expandiendo el mensaje del Evangelio por Judea, Samaria y llegando hasta los confines de la tierra. En otras palabras, el mensaje del Evangelio eterno debía proclamarse en todo el mundo. Con esta realidad en mente, uno de los más grandes desafíos que como cristianos enfrentamos es la gigantesca tarea de presentar el Evangelio de Cristo a los millones de no cristianos en todas partes del mundo, a pesar de que la Iglesia está agradecida a Dios por el progreso de la proclamación del Evangelio eterno. También debemos ser realistas ante el hecho de que se han hecho pocos avances con los adeptos de las principales religiones no cristianas de nuestro planeta, el Islam, el hinduismo, el budismo. Hoy quiero hablarte un poco sobre el desafío relacionado con la misión a los budistas. Con cerca de 470 millones de seguidores, el budismo es considerado una de las principales religiones del mundo. La religión ha sido históricamente la que cuenta con más presencia en el Oriente y en el Sudeste Asiático, pero su influencia está creciendo también en el Occidente. Muchas ideas y filosofías budistas se superponen con las de otras religiones. El budismo tuvo su inicio en la India en el siglo VI a.C., lo que lo convierte en una religión más antigua que el propio cristianismo. Todo comenzó con un joven llamado Shidhartha Gautama, que de una vida en la realeza decide apartarse hacia una vida sencilla y aislada, a través de la meditación. Él buscaba la liberación e iluminación espiritual. De esta experiencia se convierte en Buda, el iluminado. Él es considerado un hombre extraordinario, pero no un dios. Por cierto, los seguidores del budismo no reconocen a un dios o una divinidad suprema. En vez de eso, se concentran en alcanzar la iluminación, que es algo así como un estado de paz interior y de sabiduría. Cuando los seguidores alcanzan ese escalón espiritual, dicen que experimentaron el nirvana. ¿Pero qué es el budismo en realidad? Esta no es una pregunta fácil de responder. Existen cientos de grupos de personas que practican diferentes tipos de budismo, por lo que la respuesta puede variar mucho. Los tres tipos principales son el budismo de Ravada, que está en países como Tailandia, Sri Lanka, Camboya, Laos, Myanmar. El budismo Mahayana, que está en la China, Japón, Taiwán, Corea, Singapur, Vietnam. Y el budismo tibetano, en lugares como Tíbet, Nepal, Mongolia, Bután y partes de Rusia y el norte de la India. Por cierto, el Dalai Dama es el principal monje del budismo tibetano. Cada una de estas clasificaciones de budismo reverencia textos específicos y tiene interpretaciones ligeramente diferentes de las enseñanzas de Buda. Para los budistas, el camino hacia la iluminación se alcanza utilizando la moralidad, la meditación y la sabiduría. Ellos dan gran importancia a la meditación porque creen que eso ayuda a despertar la verdad. Por esta razón, es que algunos estudiosos no reconocen el budismo como una religión organizada, sino más bien un estilo de vida o una tradición espiritual. Además, hay muchas filosofías e interpretaciones dentro del budismo, lo que lo convierte en un movimiento extremadamente tolerante y en constante evolución. ¿En qué se centran entonces las enseñanzas del budismo? En la autoindulgencia, pero también en la abnegación. Las enseñanzas más importantes de Buda, conocidas como las cuatro nobles verdades, son esenciales para entender la religión. Ellos adoptan los conceptos de karma, la ley de causa y efecto, la reencarnación, el ciclo continuo del renacimiento, en la búsqueda de liberación e iluminación plena. Pero aquí viene el punto más importante. ¿Cómo compartir el amor de Cristo con un amigo budista? En primer lugar, recuerda, un budista tiene una cosmovisión muy diferente de la occidental, por lo que se hace importante evitar términos como, por ejemplo, nacer otra vez. Algunas buenas alternativas serían términos como infinita libertad del sufrimiento, culpa y pecado, y donde la vida eterna es sin sufrimiento, pero sobre todo concentrándose en la singularidad exclusiva de Jesús, especialmente en su resurrección y enseñanza de que Él es el único camino para llegar a Dios. Finalmente, si quieres comenzar una conversación para compartir el Evangelio Eterno, no coloques tu enfoque en la creencia budista, por lo contrario, busca presentar tu propia historia de relación, de intimidad, de comunión con Dios, especialmente en lo que se refiere a tu libertad de la culpa y la esperanza que Cristo nos da, incluso en medio del sufrimiento. Y nunca te olvides, vivimos un conflicto cósmico entre el bien y el mal, siempre mantén una actitud de oración en la búsqueda de sabiduría y amor al compartir tu fe. Como bien lo decía San Pablo, hay de mí si no predico el Evangelio, porque cumplir la misión no es apenas una sugerencia optativa de parte de la Iglesia, sino un mandato imperativo de parte del Señor.